no vamos a ver por qué han abierto dos ya muy bien calimero estamos aquí en las cáscaras estamos aquí de las cáscaras porque claro estamos ahora mismo estamos ahora mismo a 49 de humedad y eso que es por la mañana luego se está resecando y baja 30 y poco vale que es muy poco me da bueno vamos a probar los abiertos abriéndose también este está abriéndose también vale está roto mira mucho cuidado no se vaya a ver del tome y se está moviendo no sé si lo apreciáis veía y el pico que está rompiéndose así que nada se lo vamos a dejar o sea que van tres y este este también está abriéndose ya tiene el agujero ahí pues nada no le vamos a hacer la prueba porque se supone que tienen que nacer en breve poco a poco y directo se lo pongo con ella a la madre ese va a romper seguro y se parece que también está bastante roto con ella Amén. 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 Bueno, pues aquí vamos a ir viendo... cómo... como trabaja una pareja, un buen macho con una buena hembra. Al principio yo os dije que no iba a quedar con macho este año, pero resulta que este macho en cuestión se ha quedado ya con unas hembras ya pisadas y hasta que vuelva a pisar, pues mira, hay unos días ahí que iba a estar sin hacer nada. Normalmente se pone el macho en una jaula sola para que recupere y si no queremos que escuchen los pollitos que ya han nacido por ahí, por el aviario, no queremos que lo escuchen, pues se separa incluso de la habitación. En mi caso yo sí puedo hacer eso porque tengo, como he visto en los vídeos anteriores, tengo un patio exterior a este donde puedo aislar acústicamente a los ejemplares. Pero dada la coincidencia de que esta hembra, la primera que pisó, ha sacado 5 pollos, y también por hacer el vídeo para que vierais vosotros un poco cómo funciona una pareja, para los que no tenéis experiencia, claro, eso resulta lo que no habéis tenido tiempo de observar cómo funciona una pareja, pues para que veáis un poco el funcionamiento de una pareja, ¿vale? Desde luego que no hay nada que se le iguale, es lo natural, el que las parejas trabajen los pollitos juntos, ¿eh? Y es una gozada verlo, ¿vale? Es una gozada de retirar todo el día viéndolo. Fijaos en el macho cómo está, no para insaciable, no para de meterse germinado, está con el germinado, ¿eh? Ya sabéis que yo le pongo el germinado a diario, tiene el huevo duro, como podéis ver, y tiene la naranja. Y a la izquierda está el brocoli, ¿vale? No lo he puesto en la pantalla por hacerle un poquito más de zoom, ¿vale? Y aparte de la mixtura y el bizcocho amarillo, ¿vale? En el germinado, para los que no lo habéis visto, aunque están los vídeos por ahí hechos, bueno, el germinado le meto el bizcocho amarillo, que veis a la derecha, que ya lleva una subida de proteína con la soja, ¿vale? La soja textualizada, que algunos me habéis dicho un poco que si sabía de cantidades y tal. Y bueno, yo añadí más o menos, a ojo, unos 100 gramos de soja textualizada. Esta soja, cada 100 gramos lleva 50 gramos de proteína, ¿vale? Los cálculos son muy fáciles. Si hacemos un kilo de pasta, va a decir que 900 gramos de pasta de cría, en mi caso el bizcocho amarillo, ¿vale? Que lleva un 20% de proteína, ¿vale? Pues si nueve partes llevan el 20% y una parte que le añadimos de 100 gramos de las hojas textualizadas le lleva 50 gramos, pues esos gramos se suman, ¿vale? Se dividen entre 10 y, vamos, en las cálculos salen a 22 o no llegaría a 23 de proteína. Solo con el aporte de soja en la pasta de cría. Pero bueno, yo en mi caso, aparte de esa proteína que lleva la pasta de cría, también se le sube gracias al huevo duro que comen ellos y al germinado, que también son fuentes de proteína, ¿vale? Y nada, fijaos cómo es increíble el macho recién echado, ¿eh? Estaba con otra hembra, la otra hembra ha puesto ya el quinto huevo y era la decisión de tomar, dejarlo descansar o hacerlo trabajar como padre. Y la opción ha sido esta. Si veis, cuando veáis el vídeo, veréis que no canta ni una sola vez, porque no le hace falta cantar. Yo creo que los pollos escuchan más a las madres piulas que a los padres cantar, ¿eh? Porque la hembra cuando está en celo, o sea, cuando la hembra cuando no está en celo está dedicándose a los pollos, el macho lo sabe perfectamente y no le canta. O sea, es que no le canta ni a ella ni a los pollos. Pero bueno, en fin, yo he criado con machos y he criado sin machos y para mí no tiene nada que ver que salgan los pollos de una manera o salgan de otra. No hay, no puedo sacar una regla que diga que es mejor de una manera o de la otra. Desde luego que para que estén sanos y salga bien la pollada y no, y la hembra no le repercute mucho, desde luego que lo mejor es que trabajen los dos juntos, conjuntamente. Eso es lo mejor. ¿Vale? Esta hembra es de sobre año también, no es primeriza y bueno, yo lo he pensado así y así va a ser. No hay, no hay, no hay. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.